A continuación hablaré respecto a un parásito cuyo nombre científico es Enterobius vermicularis, causante de la enfermedad denominada Enterobiasis u Oxuriasis. En el fondo de la presentación observamos la morfología característica de los huevos de este parásito. Enterobius vermicularis es un hematodo pequeño, el adulto mide un centímetro y se caracteriza porque el extremo posterior es muy fino, este hematodo es blanquecino y tiene forma de hilo. El huevo del parásito es traslúcido de 50 por 30 micras y tiene una cara plana y la otra cara convexa como podemos observar en la imagen posterior. El ciclo vital del parásito tiene como huésped al hombre, hábitat, el ciego intestinal, se caracteriza porque la hembra deposita los huevos en la región perianal, 6 horas es el tiempo que tardan los huevos en madurar a la temperatura corporal, la forma infectante es el huevo larvado, el periodo de incubación es de 2 a 6 semanas, la vía de infección puede ser oral o nasal y el mecanismo la ingestión, la inhalación y la retroinfección. En el intestino a nivel de adulto podemos observar un dimorfismo sexual teniendo en cuenta que el macho tiene un tamaño menor que la hembra y la parte posterior de la cola siempre es enrollada, la hembra cuando se encuentra grávida va a migrar o reptar hacia la zona perianal a depositar sus huevos, este mecanismo produce escozor en el paciente, en el huésped, lo cual luego conlleva a que esta persona se rasque llevando consigo en las dedos y en las uñas, debajo de las uñas a los huevos de este parásito, los cuales pueden nuevamente llevar a la boca, o estos huevos pueden quedar en la ropa interior del huésped o en la ropa de cama y luego resultar en el ambiente y servir para infectar a otras personas sanas a través de la inhalación de los huevos. Respecto a la epidemiología y control, este parásito es cosmopolita, es familiar, ataca tanto a adultos como a niños, medioambientalmente es intensamente contaminado, sobre todo los internados, los asilos, los colegios y las guarderías, en los niños no hay una diferencia por sexo, los adultos presentan una tasa muy baja de infección, la onicofagia es importante en los niños, la calidad de la eliminación de las excretas no es importante para el control y los huevos infectantes pueden permanecer así por semanas o meses. Tener en cuenta esto último que los rayos solares y las altas temperaturas matan al parásito. Los factores que inciden en la infección son el hacinamiento, el intenso prurito anal hace que por el rascado se contaminen las manos y uñas, por tanto continúa la reinfección al llevarse las manos a la boca durante el sueño, por ser los huevos muy livianos esto se disemina fácilmente por el aire. Respecto a la acción patógena, no produce lesiones macroscópicas, las hembras salen durante la noche a la región perianal a realizar la postura de huevos, esto es una acción mecánica, podemos observar en las imágenes posteriores al parásito, reptando de color blanquecino, muy pequeño, produce un prurito anal, nasal y vulvar por hipersensibilidad, una inflamación por microtraumatismo y penetración de gérmenes y una posterior infección secundaria. Sintomatología Produce un prurito anal de predominio nocturno, nasal muy intenso y vulvar donde se acompaña de la eucorrea. Los síntomas nerviosos son la alteración del sueño, la intranquilidad, el bruxismo y el rendimiento deficiente en estudios. En el diagnóstico tenemos al test de Grahan principalmente, teniendo muestras de raspado anal durante días consecutivos, para optimizar el diagnóstico, en las mañanas tiene que ser antes del aseo personal, no se debe usar pomadas ni talcos, el examen de las deposiciones es de bajo rendimiento, por lo cual no es utilizado y reemplazado por el test de Grahan. Se recomienda realizar el tratamiento a todo el grupo familiar. Respecto al tratamiento tenemos el mebendazol y albendazol, el tratamiento tiene que ser a todo el grupo familiar y un aseo continuo en el hogar, además de los durante los 15 días próximos debemos hervir y planchar la ropa interior y la ropa de cama, las uñas cortas, limpias, lavado de la región anal y ventilar y asear las habitaciones. Por último, tenemos la profilaxis, se recomienda dormir con ropa interior, mantener las uñas cortas, hervir o planchar las sábanas y la ropa interior y de dormir, un aseo minucioso de las paredes y pisos. Muchas gracias.